¡Suscríbete al canal! Hemos cambiado la perspectiva del video porque estamos probando nuevas opciones, así que si les gusta, dejan los comentarios para ver si seguimos en este formato. Bueno, en cuanto a la sabiduría, es demasiado suave, se nota que es un gun, yo no practico mucho 2x2, así que mis finger tricks son muy malos, lo pueden ver, pero siento que sí, gira muy bien, es rápido, los imanes se ve que son muy buenos, viene con su bolsita, los heads, creo que también hay una versión sin heads, eso es lo que viene acá, la cajita también es muy bonita, a ver como puedo decir, déjame ver, es suave, parece que no puede ser pop muy fácilmente, aunque si lo fuerzan seguramente que sí, como cualquier cubo, no pesa casi nada, así que es súper ligero, y vamos a hacer una prueba con una pequeña mezcla que tengo acá, que no es preparada por cierto. Gira muy bien, aquí pueden ver que no soy bueno en 2x2, y sí, me gusta bastante, así que pasemos al siguiente, que en esta oportunidad es el VALT 2, en base negra, viene con el con tornillos para ajustar las tensiones, cajita bonita, acá, como pueden ver está todo sellado, así que las impresiones son como viene el cubo de fábrica, no está seteado ni nada, viene muy lubricado me parece, se nota que es más pesado que el GAN, mucho más pesado, el giro también es suave, aunque un poco más estable me parece, tal vez los si manejan un poco más fuertes, bueno creo que me gusta más que el GAN, en cuanto a rapidez y suavidad, demasiado bueno, 10 de 10 me parece, probemos con otro SOL, igual 5, estoy estable, men, bueno, nada más que decir creo, super estable, rápido, si te gustan los cubos estables, este creo que puede ser para ti, y pasemos a, al que le tengo más fe, el Moyu, porque yo uso Moyu en los otros NxN, así que, veamos ahí viene con su cajita en la que seguro viene el tornillo para el desarmador, perdón, viene más ajustado que los otros me parece, es, no, parecía más chiquito pero no, el sistema de aristas parece distinto pero, se ve muy bien también, aunque viene más seco que los anteriores, el giro también está muy bien, creo que es un poco más suave que los otros, pero en cuanto a estabilidad creo que el VALP le gana un poco, los colores se diferencian muy bien, y le damos una prueba, bueno, me fue mejor con este que con los otros, de todo, me agré y no me falló, así que, creo que sí usaría este si me dedicara 2x2, ya, bueno, un resumen rápido, en mi opinión sería, en este top sería así, tercero, segundo y primero, para las personas que buscan rapidez más que estabilidad creo que sería el GAN, aunque sigue siendo muy estable, me parece que la rapidez le gana un poco, si buscas un cubo que sea más estable y un poco menos rápido, el de acá, el VALP, que es súper estable por los imanes me parece, vamos a ponerlo bien, y en mi opinión el favorito para mí, el Moyu, creo que si se le ajusta bien, se le lubrica bien, se le da un buen setting, se le puede hacer, se le puede sacar muchísimo mejor provecho. Y bueno, Speakcubers, este ha sido todo el video por hoy, espero que les haya gustado, no olviden compartirlo con sus amigos, darle like y activar la campanita para más notificaciones. Nos vemos en el próximo video.